¡Hasta luego, Lucas! Tengo una historia que contar. Una historia sobre una hermosa pradera roja. Lugares mágicos. Valiosos tesoros. Poderosas criaturas. Un hombre mayor. Su escudo mágico. Y por supuesto, una malvada bruja. ¡Prepárate, E.F.! Una aventura está a punto de comentar. ¡MHHH! Tome ha Hitler. Lugares mágicos. Un hombre caráctero mágico. Lugares mágico. Ahora voy a controlar el tiempo mismo. Voy a usar este poder para cambiar la historia, no importa lo que sea. El Empire ha tomado todo lo que me encanta. Voy a destruir todos los que me van a destruir. No uno me va a impedir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.